El pozo, 97 con 90, para el exacta 117 los boletos, el pozo 145, para el exacta 218 los boletos, el pozo 664 con 90. ¡Ahí se lo caigan! ¡Viene allá! ¡Ahí se lo caigan! 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 Salto quiero la última parte del silencio y el estадиante. around step 1 no teniendo consejo. segundo la te. y . se lleva la cross-air. tercio y la quinto 4 y base, Ignacio. al lutero pero va a intentar acabar en la sepa del placer puesto. si代á LX y el primer mar Return de la Salud. Rafa del Claricio, el único tabucado de la junta. la desacabezada la base Rafael y Montal van a recorrer los últimos mil metros de carrera 3 y 4 lucha por la delantera 3 y 4 2 y 5 sí, variante estira ventaja es 3 y 4 pequeña ventaja con los palos para el número 3 Rafael y 4 de Montal últimos 700 metros de carrera sí, variante Rafael estiraba un poco con la ventaja con el número 4 de Montal con el último codo está recorriendo la última parte del último codo para regresar a la recta final y recorrer los últimos 400 metros de carrera se mantiene la lucha Rafael por los palos a su costado lo hace Montal últimos 300 metros de carrera trata de entrar ventaja es 3 y 5 de ventaja sobre el número 4 último 200 metros de carrera sigue la lucha de la lucha entre 3 y 4 1,150 metros Rafael con un punto de ventaja con el mortal 1,150 metros de carrera entra a Rafael con un punto de ventaja sobre el 4 de mortal evacuar con un poco más en el cosmos 2,150 metros de carrera 4,1 metros de carrera y 2,150 metros de carrera y 2,150 metros de carrera todos los 4 metros de carrera y 2,150 metros de carrera y 2,150 metros de carrera